Como saben los que estuvieron siguiendo los vídeos, yo estoy durmiendo de prestado en la casa de la abuela materna de Luca. Y a modo de agradecimiento vine a comprar para la casa un lavarropas que no tiene y además para dejar de lavar a mano. Estuve cuatro meses haciéndolo y no quiero hacerlo más. Miren, estoy en la plaza Pringles en pleno centro de San Luis Capital. Y para hacer este vídeo no estoy solo, tengo un compañero muy especial. ¿Cómo andas Henry? Tanto tiempo en el canal. Paseando por la ciudad. Te traje de paseo. Qué bueno. Hace mucho que no sale gente en el canal, pero igual nosotros nos vemos todo el tiempo porque somos amigos, no es que nos dejamos de ver. Eso. Eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Comprar un lavarropas? Vamos a comprar un lavarropas. Miren acá, hay una feria de artesanos en la placita. Yo no ando con mucho tiempo, por eso no la voy a recorrer porque como vieron en el título, la idea es ir a la punta, que es un lugar que me pidieron bastante. Acabo de terminar de comprar el lavarropas, me demoré un montón, no sé qué pasó, son las 5 de la tarde, así que tengo muy poco tiempo para recorrer la punta. Me encantan estos lugares que no veo a nadie y me puedo mandar directamente a la tribuna de la cancha. Esas cosas que pasan en las provincias me encantan, es todo comunitario. Lo primero que les quiero mostrar es el Estadio Juan Gilberto Funes. Miren más o menos, una cancha bastante bonita, dice San Luis y de fondo las sierras. Funes fue jugador de River y de la selección argentina y fue como el crack así de San Luis. Estoy muy jugado con el tiempo así que vamos a meterle, así podemos mostrar todo. Tráeme las pelotas que voy a patear a un par de penales. ¿Te llevas bien con el fútbol? Pero soy un crack, no, soy malísimo. Ahora les voy a mostrar el motivo principal de mi visita a la punta que es la réplica del Cabildo y de la pirámide de Mayo. Bueno, por esto de la pandemia mundial está cerrado. Y también como vieron en el título del video, esta es la ciudad más joven de la Argentina fundada en el año 2003 por Adolfo Rodríguez. Y no es la única réplica llamativa que hay acá, también está la casita de Tucumán, en la ciudad de La Punta, fundada en el 2003. Y algo más para mostrar, y la universidad. Vamos a la universidad. Yo te quería preguntar, Henry, y no te pregunté porque nos quedamos sin batería en el micrófono. ¿Cuál es tu relación con la capital puntada? Vengo muy poco a la capital puntada. La verdad, viste, gracias por invitarme hoy porque si no, creo que pasaban varios meses sin venir. Antes hacía trámites, cosas del teléfono, pero la verdad que no, no. Viste que yo vivo colgado en mi mundo, allá en la Casa Museo. ¿Y qué novedades hay en la casa? Permanentemente te ingreso objetos nuevos, hay dos motos que salieron ahí a la vista que no estaban. Hay una donación de un amigo, Luis, que me donó un pound de Malvinas. Están marcados ahí, bueno, varias. Tenés que venir. ¿Cómo tenés que venir, boludo? Si voy siempre a tocar. Bueno, pero tenés que venir a retratarlo. De hecho, tengo ya la donación para la Casa Museo, de Fernando Reci. ¿De verdad me decís? Sí. ¿Para vitrina es? Para vitrina, sí. ¿Qué? Decime lo que es. Uno de los lentes que uso para hacer los videos. No, qué hermosura, va, vamos. Bueno, se agradece, se agradece. Ya lo firmaremos. ¿Y estuviste teniendo visitas? Ahora abrió el turismo interno, así que sí. Vino de diferentes lugares de la provincia, gente. De Merlo, de acá, de San Luis, del sur de la provincia, por suerte, sí vino a conocerme bastante gente. Vayan a verlo a Henry. Sé que a muchas personas no les gusta que haga esto, pero miren, en teoría está todo completamente cerrado. Me tomé el atrevimiento de pasar por ahí para hacerle una foto, ya que me vengo hasta acá. Obviamente con mucho respeto, sin tocar nada. Bien, bien, por acá. Bueno, soltamos y nos vamos. Y acá están construyendo algo que no tengo la menor idea de qué será. Es una construcción que parece bastante imponente, ¿no? Llamativa por lo menos. Y me olvidé de pasarles el dato. Acá en la punta viven aproximadamente 15.000 personas. Y como pueden ver, tocó un día primaveral hermoso. Deben rondar los 18 grados. Abre de jueves a domingo. Ah, sí. Está abierto. Así que se puede ver la réplica de la casa de Tucumán y el cabildo, que está allá adelante. ¿La casa de Tucumán está atrás? Claro, está allá. Ah, no la vamos a poder ver. Sí. Y acá lo que se está construyendo, que vos decías, es un hotel. Ah, bueno, mirá, un hotel. Bastante cheto parece. Sí, bueno. Y a ver acá, si se puede ver, aunque sí un poquito. Tengo muy poco tiempo y prefiero ir a mostrar también un poquito más de la punta y la universidad. Pero la casita de Tucumán está ahí atrás, completamente opacada por el cabildo, que bueno, es un edificio bastante más lindo. Miren acá, voy a dejar de lavarme los calzones a mano. Porque este youtuber también se frega la ropa, a ver qué se cree. Qué bueno. Me compré un lavarropa. Que de todas maneras va a quedar para la casa de Segadito. Así que será disfrutado en los veranos también. Y esto que estamos viendo acá es la Universidad de La Punta. Se ve bastante pintoresca. Me hubiese gustado recorrerla, pero por la cuarentena no se puede entrar. Tampoco me afecta tanto que no se pueda entrar porque nos está agarrando ya el atardecer. Y quiero mostrar un poquito de la ciudad de La Punta. Además de sus atractivos más marquetineros. Pero bueno, acá lo bueno que tiene también es que es una de las pocas universidades que cuentan con residencia gratuita para los estudiantes. La otra universidad que tiene esto es la Universidad Nacional de Río Cuarto. Siempre va a estar el comentario del que dice, no, no es gratuito, Recia, se paga con los impuestos de todos. Bueno, con los impuestos de todos acá se pueden quedar a dormir los estudiantes. La Punta es más o menos así. Esta es la calle principal. Viene así todo a lo largo. De este lado tiene vista las sierras. Y por lo que veo muchísima gente viene a hacer actividad física acá. Como pueden ver vienen a andar en bici. Y también a caminar, trotar. Nos vamos acercando al final del video. Voy a dar una vueltita. Estoy creo que en pleno centro de La Punta. Y ahora que lo pienso, claro, me doy cuenta. Deben haber bautizado así a esta ciudad por lo puntano. Obviamente muchos se deben haber dado cuenta. Pero yo recién lo acabo de pensar. Bueno, Henry, vamos a dar una vuelta a Manzana, che. Dale, vamos. Vamos a ver de qué se trata, dale. Muchos comercios podemos ver. Miren esto. Para la gente que mira de Buenos Aires. No sé ustedes, pero a mí que la docena de empanadas esté 300 pesos me parece barato. No, mirá. Una pizza de muzarella con una birra, 370 pesos. Yo obviamente estoy desactualizado con los precios de Buenos Aires, pero me suena barato. ¿Cuánto está eso por allá? Pónganlo acá abajo en los comentarios. ¿Cómo va? ¿Te encontrás gente de La Punta? ¿Cómo andás loca? ¿Están saliendo en vivo? Fernando Apresia, ahí está saliendo en vivo. Qué grande. Hola. ¿Cómo va? Una amiga. Vive en San Francisco actualmente. No es de San Francisco, pero también vivió en La Punta muchos años. Los de La Punta son puntanos, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Los de La Punta son puntanos. El gentilicio, digo. Sí. El puntano. Sí, sí, nos vinimos. ¿Y Gustavo, ahí está? ¿Con el tema de las cosas? ¿Allá? Sí. No, ahora está comprando, ahora viene. Ah, está acá. Ya le vamos a caer a tomar una cerveza. ¿Está haciendo o no? No, está armando el local ahora. Bien. Sí. El otro día le iba a llamar. ¿Local en dónde? En San Francisco. ¿Van a armar un local de birra? Sí, sí, se está armando en la sector de fábrica. Vamos a ir a tomar algo y a comer algo de lo que ella hace. De cosas ricas, todo repostería. La idea es coffee beer. Bueno, como pueden ver, San Francisco del Monte Oro no para de crecer, ¿eh? Todo el tiempo, así. Y para ir terminando el video, vamos a dar una vuelta a la manzana para ver más o menos cómo es la vida en los barrios de La Punta. Lo que más me gusta es que, miren, estés donde estés, tiene vista las sierras. Y algo que me contaba Henry es que tiene de bueno también la punta, que no tiene cable en el cielo. No, están todos bajo tierra. Eso está bueno. Eso es lo bueno. No tiene contaminación visual. Eso está bárbaro, lo tendrían que hacer en todos lados. Pero me llama la atención que ya te metí en los barrios, es calle de tierra, no está asfaltado. Para ser una ciudad nueva, yo me imaginaba que iba a estar todo un poco más urbanizado. Miren acá, un picadito en el medio de la calle. ¿Me meto o no me meto? ¿Se esclava un galazo? ¿Puedo tirar un tiro al arquero? No, 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 no. ¿Por qué no juegan ahí que tienen arco? Ahí está. Tenía un porqué. Claro, pues mirá el terrible postrero que tienen ahí. Sí, pero tiene pinche. Sí, pero acá tenés piedra. Sí, bueno, pero ahí te pincha todo, ¿viste? Si lo dicen los pibitos. Algo que estoy notando en mi corta estadía de la punta es que hay mucho piberío por la calle, pero muchísimo, ¿eh? O sea, es una ciudad donde el 70% de la gente que veo son nenes menores de 15 años. ¿Me gusta esta tipo Palermo? Y mirá. No, no es que me guste, pero bueno. Está buena, Iván. Te tiró una onda, ¿sabes? Está tapado, no estás cocinando ahí, bolude. Estás cocinando acá. Me gusta, me gusta este, me gusta el color. Está buena, está buena. Miren, acá tenemos el panadero. Y lo de los cables, sí, que es algo lindo, que en todas las ciudades la contaminación visual, ¿viste? Sí, es horrible. Es horrible. Mirá qué buena la idea de enterrar los cables. Tendría que existir en todos lados. Es flashero. Uno está tan acostumbrado a verlos. A verlos, qué loco. Ves uno ahí, mirá, arriba el teto y te parece, viste, que queda mal. Bueno, Henry, ¿cómo la pasaste hoy? Muy lindo, che. ¿No te la esperabas esta, eh? No, no, ahí fue una salida, un imprevisto. Pero bueno, buenísimo. Son las mejores para mí. Y voy a ir terminando el video acá. Espero que les haya gustado. Pueden seguirlo a Henry, arroba Henry Viegas, guioncito bajo. Y a mí, arroba Ferrezia. Igual voy a dejar también los datos acá abajo en la descripción. Miren, también a favor de la campaña. Por el aborto legal, seguro y gratuito. Y algo para agregar. Hola, gracias. Ahí pasan los chicos de la punta, vamos. ¿Algo para agregar, Henry? No, podemos ir volviendo que tenemos un ratito hasta llegar a casa. Ya se quiere volver, Henry. No, no, no. Se cansa. ¿Querés que sigamos paseando? Vamos, vamos a hacer noche. Si querés, vamos a hacer boliche en San Luis. ¿No? Bueno, hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Gracias!